Gracias Elianta, buenas noches, pues el joven Wander Morillo, quien se encontraba laborando en la parada de Motoconchos frente a la entrada del almirante en Villa Liberación, fue brutalmente atacado por agentes de la Policía Nacional. Fue trasladado al hospital Dr. Darío Contreras junto a su hermana, quien también fue agredida y ahora dicen temen por su vida. Siento temor por mi vida, porque yo ando conchando en la calle, tengo miedo que él me mate, porque fue allá el mismo Darío y me grabó. Me dijo, como que ya te voy a matar. Me esforcerán, me arratraron, mira, tengo ese brazo por ahí, todo golpeado y en la pierna. La madre y compañeros de trabajo de Wander, indignados, solo piden justicia por este caso que tiene alarmados a los residentes de Villa Liberación. Quiero que hagan algo, porque ellos no pueden hacer eso. Ese muchacho es lo que está trabajando en la calle. Tiene un niño, tiene su mujer, le está buscando su cuarto. Tuvimos que quedarnos callados viendo que estaban abusando de un compañero de nosotros porque ellos son la ley y ellos son la autoridad. Ellos lo que andan es abusando en la calle. No piden placa, tenemos placa. Seguro, seguro tenemos. Nosotros nos levantamos a las siete de la mañana a buscar el pan a nuestros hijos que tenemos. Estas imágenes muestran la brutal golpiza que recibió Wander Morillo, a pesar de que no hizo resistencia cuando los agentes del orden le pidieron que se detuviera. Este incidente ocurrió durante los operativos de patrullaje que se realizan en la zona, los cuales son cuestionados por los motoconchistas que trabajan en la parada de Villa Liberación. Elianta, es todo lo que tengo ahora. Paso contigo a los estudios. Gracias. 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 Gracias.